Este tema es un tema tranquilo para que lo bailes y lo goces de parejita para disfrutar esta noche, escúchala Esta rolita cuando la poníamos a aquellos tiempos bonitos de sonido y chesas le poníamos la cumbia del Pocoyo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y poco a poco yo Y dice Sácala a bailar, llévala a la pista Y dice Yo no conocía Tan mágica sensación Hoy Sé que te amo Para los románticos y románticas Para todos enamorados y enamoradoras Tú eres mi vida, eres mi sol Y eres el aire que Respiro ¿Quién dice el Pocoyo? Y poco a poco yo Te fui adorando Alguien como tú Ahí está Y poco a poco yo Te fui adorando Ahí está Ahí está Para la chica Que está bien romántica Esa noche Y bueno Te fui adorando Te fui adorando